Vean nada más, guapísima, yo me siento contentísimo. Charly Cid está con nosotros y recuerden que en TV Azteca seguimos de estreno. No, claro, por supuesto. Muchachos, a pa, por favor. No querías conocer a mi Charly Cid. Vean nada más. Oye, todos allá en cabina están diciendo, qué guapísima, vean nada más, qué cosa más bella. Ay, hombre, muchísimas gracias. Qué cosa más bonita está aquí conmigo. No, pues tenía que venir maquillada, peinada y todo para ustedes. Qué placer estar aquí, de verdad. Cuéntanos, por favor, de la hija pródiga que ya se va a estrenar. Bueno, pues estrena el lunes 23 de octubre a las 8 y media de la noche por Azteca 13. Y es un novelón que desde el primer día que lo vean no se van a poder despegar. Les va a encantar. La novela tiene de todo. Tiene suspenso, tiene drama, tiene maldad, crueldad. Oye, y hablando precisamente de esa maldad, te ves hermosísima, muy buena gente. Pero eres muy malvada ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te va a gustar de ese personaje? Mira, es un personaje que ha sido el más complejo que he hecho en mi carrera. Se llama Delia Montejo. Soy hermana de ahora Cristina Geiner, que es Isabela, mamá de la hija pródiga. Entonces, desde ahí empieza un odio por mi hermana Jarocho. Porque yo, según yo, me bajó al marido, cosa que no es cierto. Su marido, que es Alejandro Camacho, en su vida me vio. Pero yo juraba que sí, que la oye, ¿cómo me dejó a mí por mi hermana? Entonces, desde ahí empieza el odio. Y luego mi marido me golpea, me trata muy mal, es un malvado. Entonces, es una mujer que se convierte, puede ser, en una secuestradora. ¿Quién sabe? Va a estar buenísima la hija pródiga. Usted no se la puede perder, por favor. Recuerden, de lunes a viernes, 23 de octubre, este 23 es el gran estreno. Este 23 de octubre es el gran estreno a las 8 y media de la noche. Ya saben, por Azteca 13, no se la pierdan. Chalicín, qué honor. No, el honor es mío, por primera vez aquí en su casa, y la verdad se siente padrísimo. Bienvenida a Teleazteca. Muchísimas gracias. Bienvenida, te va a ir muy bien. Gracias. Qué linda. Estrebo. Estrebo.